Y el presidente del FSI, Tomás Iaco, se gila en la línea. Más, 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 más. Para elegir el último finalista de hoy, el ganador del grupo 9, está en este ritmo el presidente de la presidencia de la UNED Y en el final, un gran púl cherní. El tibetano terriero. Lhasa Apso. Los Havaníes. ¡Gracias! 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 Y de aquí, señores, tendrá el que tendrá un boleto directo a nuestra disposición. En menos de una hora, seguramente, estaremos sabiendo quién es el ganador de esta tan preciada plaza. El agente de tránsito, es decir, la muchacha esta de la falda negra, se hace cargo de la situación. Y Thomas Yacol se va sobre el punto estándar. ¡Gracias! 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 ¡Estándar Puno Black! ¡Gracias! 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 Phoenix, Arizona. 43 tibetských terriérů fue invitado hoy y este es el título de Best of Breed. Muy bonito y bien manejado esta muchacha alemana. Que me cuesta pronunciar su nombre siempre. Está muy bien. Lhasa, Yo pienso que no estuvieron pendientes en mi pátina de Facebook y en Placitas Caminas. Hay un video de la raza. Y ahora el abonero. Te amo. Te amo. Gracias. Seventy-two entidades en este grupo. Este es el ganador, Papillon. Este es el ganador, Papillon. El ganador, Papillon. El ganador, Papillon. El ganador, Papillon. El ganador. El ganador. La equality. ¡Gracias! 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 Winning out of 33 entrées this is the Pekineas Eccidious Ahora se hace un poquito de motion Número 5 en el Grupo de FCI Creeca Que es el segundo lugar Francuna Partizo 5 Partizo 5 Partizo 5 4th place for the Papillon 3rd place for the Pekingese 2nd place for the Standard Black Poodle 2nd place for the 2nd place And now on to the last finalist of tonight's Besting Show The winner of FCI Group 9 is the Lhasa Apsau 3rd place for the 2nd place...